Música Un zapateado A ver déjeme decirle que la que va a estar más adelante Comadre que trae zapatillas Déjeme decirle que esas zapatillas se tienen que acabar el día de hoy El tacón está muy grandote así es que tiene que quedar hasta el ras de piso Tienes que ser la más picuda esta noche Comadre Así es La más zapateadora Vamos a enviarle a la copa Josecito Ay, 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 ay Ya sabe ¿Están listas? Vamos, perdíse Música 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 Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, comadre, vuelta, vuelta Eso, eso Marejitas, marejitas Vuelta Eso Música 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 Ya tenemos ganadora, ya tenemos ganadora, que se acaben esas botas comare, vuelta, 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 eso, esas de verde andan muy cansadas, zapateando de muchachas, eso, para otro lado, para otro lado. ¡Gilir! ¡Suelta el aplauso! ¡Bravo! A ver por acá, no se vayan mujeres, no se vayan, no les hagan matrícula, no se vayan. ¿Un pedacito, un pedacito? Sí, hombre, pienso que sí. Un pedacito de canción y ahí la baila, ¿sale? ¡Y se le comparen! ¡Sándale, pues! ¡Sándale, pues! ¡Aparteire bonito como a Javi! ¡Iremos a la ganadora esa noche! ¡Eso! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que se acaben esas botas, papá! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! 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 Se le gana, se le viejo. Se le gana, torre. Se le gana. Se le gana, caballeros. Se le gana, que se vean los sombreros. Arriba los sombreros. Venga, venga, venga. Aquí se decide el ganador. Aquí se decide. Vamos por la última roda de baile. Tiendose, tiendose. Tiendose. China 1, Mesa. Presente. Porta blanca. Cranta. Oque la burntus. Yo tengo nominado en presencia. ¿Usted cuál dice? El de ver adelante. Que le pase. Primero. ¿Usted cuál dice que partemos? Yo digo que el vigésimo quinto. También que pase. ¿Y ese cuál era? El vigésimo quinto. Ok. Yo opino que el vallo. Yo digo que el vallo. Véngase, viejo. Véngase. Mi compa también del chaleco. Mi compa también del chaleco. Véngase, viejo. Éntrale, bien. Compa Charlie. Le vamos a echar una canción. Le tienen que zapatear bien bonito. Acuérdense que el que le zapatea más chingón es el que se gana la botella. Soy el del api chulo. Álala, dice. Tr amo. Tiendas,ley compa. Yo soy el que quieres decirlo. Báilale con me bago. Báilale con me bago. Se tenga che cuevo. Le voy a echar rey. ¡Gracias! 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 ¿Cómo decían? ¡Gracias! ¿Cómo decían? ¡No se vayan! ¡No se vayan! Los cuatro, los cuatro, pasen ahí El aplauso para mi compadre Don Bayo El aplauso para el de la barba El del sombrero Para mi compadre Don Chaleco Para el señor de las botas ¡El aplauso para el Bayo! ¡Chavos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Si ahí... Dos compadre A ver compadre, no te vayas Yo pienso que tú te ganas la segunda, viejo No te vayas Vamos a ponerle Don Bayo El de la camisa blanca y el del chaleco Para que le avienten un aplauso y un grito fuerte A ver quién creen ustedes que se la gana ¿Sale? A ver, mi compadre Charro El aplauso para Don Gilo El aplauso para el del chaleco El aplauso para mi tío Don Gilo Otro zapateado ¡Ay! Tiene la final compadre Tiene la final, tiene la revancha El Bayo contra el Colorado ¡Vámonos pues! ¡A ver! ¡A ver si es cierto que es cierto! ¡A ver si es cierto que es cierto compadre! ¡Que se cagan los botines viejos! ¡Que se cagan compadre! ¡Eso! ¡Sáquen la polvo de la viejo de él! ¡Echale Bayo! ¡Echale Bayo! ¡Echale Bayo! ¡Echale Bayo! Se les va a bajar los Amigos, tómale, tómale, tómale Dale un trago, dale un trago Dale un trago, tómale Dale un trago, tómale, tómale Dale un trago, tómale, tómale Ahí está su botella, don Gilo Ahí está Ahí está Que le dio un trago, que le dio un trago Le recordamos que ya tenemos A los novios esperando Amigos